Elías Antonio Saca se convirtió este miércoles en el primer expresidente de la historia reciente de El Salvador en ser condenado a prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Saca recibió la pena de 10 años que solicitó la Fiscalía General de la República como parte del acuerdo que alcanzaron en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Junto a Saca, también fueron condenados los exfuncionarios de su círculo de confianza que ayudaron al saqueo de las cuentas públicas. Elmer Charleic, 10 años, César Funes, 5 años, Julio Rank, 5 años y Pablo Gómez, 16 años. El Tribunal consideró que los imputados deben responder civilmente por los cargos de corrupción. Así, Saca debe reintegrar $260.731.171,64. Elmer Charleic debe devolver $15 millones, Francisco Arteaga, $7 millones, Jorge Herrera, $3 millones, César Funes, $886.697,97. Julio Rank, $8.348.130,39. Y Pablo Gómez, $5 millones. Este es un informe de LaPrensaGrafica.com.